I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, I'm a man, I'm a kid, I'm a kid ¿Qué le estás pone? O-O-W-E-L-C-O-M-E, alfombra Bien Sigue Ricardo Jorge en el lugar de los hechos con la noticia ¡Quita esa icueputa! ¿Sinchan? ¿Sinosuke? ¿Quieres que hoy vayamos a comer fuera? ¡Sí! Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano pequeño George Esta es mamá Pig Tu rural es más divertida si huele a peligro Si te indico una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¡Parece no vas conmigo! Todavía no te has dormido ¿Cómo? Señor, ahora debería mirar cuánto le miden las piernas de largo Claro Muy bien, vamos a ver, 79 centímetros De paso, mira lo que le mide la trompa Sí, un momentito La trompa le mide unos... ¿Eh? 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 La verás? Pues que hemos pedido dos pizzas, ¿vale? Porque es buce libre, dos pizzas y dos litros No nos hemos comido dos pizzas por tres cachos Y no nos hemos bebido una coágula de dos litros entre dos Y luego nos llaman Bueno, pues parece una buena ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Este video es especialmente para vos Sí, para vos A la que le presté la goma y nunca más me la devolviste ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? No te voy a invitar a mi cumpleaños, Lucen ¡Aaaaaaah! ¡Sona fuaaaah! Decidnos qué música os va a vosotros A mí me gusta esta Es de mayores, os la voy a poner Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Por fin ¿Qué va? Si soy pobre, ¿eh? Eres tú, fíjate tú, eres tú Y dice, pues soy yo ¡Qué buenas amigas somos! Se nota por lo mucho que nos apretamos las caras Y así es como se hacen las goma ¿Peter? ¿De dónde has sacado esa vaca? ¡No me gusta tan tonta! La compré para tener leche en la escala todos los días ¡Aaaaaaah! ¡Qué bárbaro! ¡Ese Red Bull es la leche! ¡Qué especial momento para tu club! ¡Tienes que estar tan feliz ahora mismo! Sí, lo que pasa es que El juego fue difícil, ¿eh? El resultado es una cosa Bueno, es el final Para uno, pero Es difícil En un momento con el 2-1 2-1 con el gol de la ciudad Una mañana muy bonita porque me he despertado Y he visto que tengo casi 3 millones de seguidores Aquí en Periscope ¡La leche! ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Estoy bien ¿Seguro? ¡Ahora de más de ruido este tufo! ¡Se me ha salido la tos por el cul! Abril Terrar Abril Terral En el... ¡Uh! 125 kilos Y 400 gramos Tengo que decir a mi favor Que me he pesado con las gafas Y esto es Un gran pestillo Que ha puesto un iluminado Porque no han puesto escorridina Y ha puesto un pestillo Que no sirve para nada Pues Leo busca coño Tiene que estar por aquí Igual en el baúl A ver Eso que no puede ser Me cago en la puta Leo La coca está aquí Hemos encontrado un kilo Gracias Kaiju Ya veréis cuando se lo diga a tu padre El squeak sabor fresa Es rosa Y sabe a fresa Pero bueno Tú eres tonto Qué sitio más guapo Hostia tío Que no lo he enchufado Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo ¡Señor! ¡No ahora sea! ¡Ya sé! ¡Diez y once son veintiuno! ¡Pero bueno! ¿Eh? ¿Banana? ¿Eh, Stuart? ¡BANANA! ¡Ah, shit! Como alguien vuelva a llamarme fea. ¡Me rasgo! ¡Fea! ¡Fea! Enséñale a mamá ese dibujo tan bonito que has pintado. Vale. Mira, ¿te gusta? ¡Basilo! Mostis, no volveré a probar la cerveza. ¡Cerveza! De medien. Kiko, y yo te come mucho. Y yo te come mucho. Se bebe, ¿a que sí? Pues igual que este. Igual que este. Igual que el padre. Vale, bueno. Solo por eso te diré que tú sí que vale, amigo. Aunque me hayas llamado gordo por toda la cara. No es en el primer. No es en el primer. sañé. Lovedo. Y yo... Eso te viene. Y yo...